Con esta vaina que dice así A la mujer que no sirva hay que cortarla Hay que echarle tijera ¿Qué dice? La corte está celosa La corte con su perquedad La corte está brillosa La corte con la trevía Ay, yo soy un negrito fino Que me gusta parrandear Con mujer y con amigo Sin fregarle a los demás A mí nadie me echa vaina Ni la lita ni la fea Porque así de esa manera Voy cortando a la que se haga de tontería La corte, la de Sánchez Evo La corte, la de Corozal La corte, la de Ayanzabú La corte Tuve una que te atalita Que si la supe que haré Pero me fregaba mucho Y por eso la dejé Era la poca semana Vino pa' reconciliar Con todo el dolor del alma Vine y la volví a cortar La de Barranquilla La corte, la de Santa Marta La corte, la de Cartagena La corte, la de Ayanzabú La corte, la de Ayanzabú ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Y el doctor William Sánchez Rimbada ¡Germadito! ¡Ese es! ¡Gaira Echemos, Carlos Flora! ¡Y Álvaro Villanreal, Toquín! ¡Y amigos de Caerán! Así era una morenita que en mi tierra yo tenía La cortaba por la noche y regresaba al otro día Pero de tanta insistencia para quitarle el resabio Esa no hay buena manera la corta pa' todo el año Y pa' que respete La corté Y no se atrevía La corté Pa' vivir tranquilo La corté Ay, si canta baile La corté ¡Uy! Hay algo que yo me entiendo y no me puedo explicar Es porque hay unos señores que se han dejado cortar Por eso ese negro pino, nadie le ata por recelo A mí antes de que me dejen vengo y la corto primero de Barranquilla La corté La corté Y a de Santa Marta La corté 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 La Cortea de Cincenejo, la Cortea de Corozal, la Cortea de Salud, la Cortea A vivir tranquilo, la Cortea, ya sé lo que quiera, porque yo soy libre, cierto muchacho Rony, Richard, Rolando y Robert Martínez, y te hagan a su muchachito A tiarra, a tiarra